¿Jugamos al Mario Kart? Es que mira, tengo el melón. ¡Ay, tengo caca! No, uno sentado. Árbitro... ¿A qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en el coco? ¿Qué tengo en el coco? Venga, vale. Venga. ¡Purro Jiménez! ¿Vale? Venga, ¿qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? ¡Picacho! ¡Ay, lo habían tenido en el coco! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Perrío, pero no estoy escuchando. ¡Satanás, Satanás! ¿Pero cómo le vamos a poner eso? Por favor. ¡Bajito que se entera! ¡No! ¡No le vamos a poner eso! ¡Pues el exorcista! ¡Satanás! 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 ¡Vale esta partida! ¡Dame un golpe! ¡Que no soy... ¡Hijos de puta! ¡Diga! ¡No le vamos! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos! ¡Dorii! ¡Dori! ¡La, la, 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 la! ¡Dios! 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 es Jesucristo. Sí, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo. Venga, una. Sí. Ya está, Mayades. Joder. ¿Soy hombre? No. Es que... ¿Qué? ¿Soy Baltasar? No. No, hombre. No eres un hombre. Tía puta. ¿Hay una parte de mí que no es humana? No. Sí. O sea, sí, sí. Pero... Bueno. Ya está. ¿Cómo que más? Si me habéis dicho que sí. ¿Yo soy una mujer? Oye, que puedo seguir preguntando. Que no sabéis jugar. ¿Jugáis? ¿Tengo algún tipo de superpoder? Sí. Yo cada vez que voy contigo algo me me hace la risa. ¿Tienes superpoderes? Sí, tienes superpoderes. ¿Soy típica de alguna estación del año? No. Bueno, bueno. Sí. Ah, sí. 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 Ya sabes quién eres, ¿no? Calla. No. Sí. ¿De invierno? No. Sí. ¿Invierno? ¿Claro? Ah, bueno, vale. De una estación del año, dice. ¿Soy hombre? Sí. Sí. ¿Soy mayor? Buf. Buf. No. Relativo. A ver, ¿cuándo? ¿Ahora? A ver, tú... No, no es mayor. No mares. No mares. Es... Aparenta es una persona relativamente mayor, tu edad se sabe pero es irrelevante. ¿Soy Jesucristo? ¿Soy Jesucristo? ¡Sí! Qué fácil. ¡Joder! Tú no lo vas a adivinar en la vida, que lo sepas. ¿Soy un animal? Sí. ¿Soy grande? No. Normalito. Estándar. Nia. ¿Esta qué era? Ah, ya. ¿Canto? No. Es relativo, eh. No, no. No cantas. No cantas. No cantas. Es un dibujo animado. Tú no cantas, sí. Ahora tú. ¿Qué me toca? Sí, es un dibujo animado. ¿Y tú? Ah, ¿tú has dicho canto? Sí. Joder. Madre mía. Esto va a ser lento, ¿eh? Pues no, no cantas, hija mía, no. Yo soy una niña que salgo en una peli de dibujos... Sí. ...del 2000 hasta ahora. Sí. Hay como cuatro millones. ¿Soy real? No. No. Ah. Nia. ¿Soy de una peli? Sí. Sí. Es que el tuyo es horrible. ¿Doy miedo? Sí. Sí. No soy un hombre, ¿no? No. No. Eh... ¿Vomito? Sí, sí. ¿Quién es? La niña les oscita. Eh... Muy bien. Pues tío, quedamos siempre los más tontos, ¿eh? Para que lleguemos nosotros ahí, ¿sabes? ¿Soy la de Romper Ralph? No. Hugo. No tengo ni idea. Eh... Ah, soy Rudolf. Sí. ¡Coño! El reno. Era Rudolf un reno. Que tenía la nariz. Chan, chan. Rota... Me hago yo mi... Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan.